Cuando tú te fuiste no pude seguirte Me quedé suplicándole al mundo, me quedé suplicándole al cielo Que pronto volvieras y nunca volviste Nadie supo que estuve muy grave de la herida que tú me dejaste Y si vieras que ahogándome en sangre pedía que volvieras a morir tan cobarde Se pasó la noche y también el día Se pasaron montones de lunas, se pasaron millas de estrellas Y yo, yo, yo por ti, vida mía No hice más que tomar mi camino Desafiando la ley del destino Y al momento dispuse mi viaje pensando que pronto tendría que olvidarte Pero ya después que volvimos a vernos Me dijiste que estabas dispuesto a entregarme tu vida completo Pero ya no quise entregarme la mía Porque el día que yo quise que fuera El amor de mis noches más bellas Que dejaste las noches más negras Que triste camino Que ley del destino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!